Una nueva y colorida edición de la feria de tatuaje Tattoo Show abrió sus puertas en Buenos Aires reuniendo a profesionales del diseño y aficionados. Hay mucha gente que viene a tatuarse la expo porque son los tres días donde se nuclean los mejores tatuajes del país y varios los mejores tatuajes del mundo. Así que este es el momento para poder encontrarlos acá. El año pasado el evento recibió a 40.000 personas, más de 1.200 expositores, 700 tatuadores locales y extranjeros, shows de bandas en vivo, galerías de arte, desfiles y la tradicional elección de Miss Tattoo y Miss Pin-Up. Esta nueva edición cuenta con food trucks, con varias opciones gastronómicas, autos clásicos, motocicletas customizadas, una exhibición de la marca Chevrolet y una amplia variedad de bandas además de la premiación a los mejores tatuadores. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.